Hola chicas, buenos días, ¿cómo estamos? Hoy os traigo un outfit Jolines, yo cada vez ya pronuncio Yo no sé si estas palabras las habéis sacado de inglés o qué Bueno, ante todos mis perritos Como ya sabéis, el otro día os presenté A GluGlu Esta es, mi marido le llama Enrique Riquita Y a la hora también le llama Riquita, está como una cabra Bueno, pues Joder, sí que empiezo bien la mañana Bueno, me he puesto dos relojes Creo que es una moda Que se tiene que inventar, uno en un lado Y otro en el otro, llevo una línea Pues como siempre cargada de perlas Porque entiendo que las perlas, pues favorecen muchísimo Y bueno, ¿por qué no le vamos a dar a este luz mañanero Este estilo? Es decir, luego cuando llego a casa, a la tienda, me empiezo a sacar toda la ropa Porque tengo muchísima calor Pero en este momento lo llevo combinado con un top blanco Y una camisa negra ¿Por qué? Bueno, pues si hace calor, pues luego me lo quito en la tienda Pero en las sobrecamisas me gustan muchísimo Bueno, todo esto lo llevo acompañado Con este bolso Que podéis ver Con unos colgantitos Este bolso es de mi saco Y es de la colección que tengo de mi suera Que no he usado nunca Y parte de ello es pensar que van a ir en algún sorteo Porque ya no me cojan en el armario Bueno, me voy a poner de pie para que me veáis un poquitín Vamos a ver si no estoy muy, muy abuela Veamos Como zapatos, como siempre Vamos a hacer un poco de ejercicio Esto viene bien por la mañana, ¿eh? ¿A que sí? Esto lo tendríamos que hacerlo cada mañana Porque además es que Esto, la circulación y las piernas Se hacen piernas, ¿eh? Y estoy muy acostumbrada Yo la verdad es que se me ve gordita Pero es que tengo una masa muscular Que, ¡ah! Podría empezar a pegar los puñetazos Tengo que hacer un poco de ejercicio Bueno, me pongo de pie Bueno, chicas Pues aquí, como veis Me voy Con mi pantalón negro titillo Que me es súper comodísimo Es elástico Y un cinturón que va en charol y negro Y a todas estas Pues mirad Esto me da a mí Genial, genial Mirad, mirad Estos suecos Que son rarísimos Pero me los compré el año pasado Y me compré Dos pares Porque son chulísimos Uno en las rebajas Y otro a precio normal Así que aquí os dejo Con mi outfit mañanero Adiós Y aquí os dejo a Ricky La verdad es que tienen todos los dos Una cara muy bonita Pero es que me chiflan Me me chiflan los peluches ¡Muuh! ¡Muuh! ¡Muuh!